Bueno, mi gente, aquí la guerrilla representando en el torneito de la Q, de Indor. Ya tú sabes, estamos activos, vamos a empezar ahora el juego. Nada, mi gente, vamos pa'lante. Una, sí, dos, sí y tres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sol! Un minuto más y lo cortan. ¡Suscríbete! 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 ¡Zuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Se comprende! ¡Gracias! Ah, ahí voy a... A ver, voy a más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Suscríbete! 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 Venga, 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 venga. ¡Bien, venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Vamos bien! ¡Uy! Una sí, dos no, papi. Una sí, dos sí y tres sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alecí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos más! ¡Mírate, mírate, mírate! Un mapa está bien duro por el Ligue 1 gol, estamos 6-3 todavía arriba. Mujer, le pones tu lado. Mira, no respira hasta mañana. Mira, mira para el lado. Mira para el lado, Mateo. ¡Mira para el lado! ¡Mira para el lado! ¡Bien! 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 ¡Fue para allá! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I mata el oficaba! Determine! ¡ loads deду 어� �2 partes que hacemos! ¡Suscríbete! ¡Han de nuevo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡What and are you doing, Al? Gracias.